¡Conozco! ¡Híjole! ¡Uh! ¡Pásale, Rodolfo, por favor! ¡No vamos a decir fechas! ¡Eso es totalmente orgánico, ya saben! ¡Eres un chaval! ¡Todavía! ¡Todavía soy un chaval! ¡Quiero pensar! Pero eres un chaval con experiencia. ¿Sí, verdad? Sí, sí, claro. Ya un poquito corredido en terracería. Más o menos. Y a veces en algunas pistas de carreras. Algunas, en algunas. ¿Cómo? ¿Cómo? Obviamente están muy contentos, están muy de buenas porque todo el trabajo que estuvieron realizando llegó a buen puerto, ¿no? Pero aparte tú eres alguien que ya pasó por toda la izquierda. Te tocó, y eso también te lo quiero preguntar, te tocó pasar por el PRD. Te lo pasaba por el PRD. ¿Y ahora el PRD está? En el PRD, cuando el PRD existía, cuando tenía razón de ser. ¿Qué sientes de ver ahora un PRD desdibujado, ya por ahí abandonado? El PRD primero se transforma, luego se deforma y está a punto de extinguirse. Está a punto de extinguirse. Y es consecuencia de las pugnas internas. Eso sucede en muchos partidos, sobre todo en los partidos de izquierda, no solo en el país, sino a nivel mundial. ¿Por qué? Porque en las izquierdas abusamos de las libertades, porque la confrontación empieza al interior y eso, si no hay liderazgos, si no hay una congruencia entre lo que se hace y lo que se dice, terminamos por perdernos. Y eso le pasó al PRD, el PRD, desde luego que con el surgimiento de las tribus, tuvo un desenlace que hoy lo estamos viendo. Quizá en algunos municipios algún perredista exista. Todavía. Pero los perredistas de origen, hoy estamos en el proyecto de la Cuarta Transformación, que ya demostró, pero que a más el domingo fuimos testigos de que el mito de que la izquierda polarizaba, de que la izquierda no era querida, de que la izquierda era temida. Ese mito lo sepultamos con votos. Este domingo, y es algo que a muchos les está doliendo, pero son a esos que están en esa élite, son los alarraquis, son todos estos que no terminan de salir de su show, vivieron en una burbuja todo este tiempo, o sea, también ese es un problema. Son los, son los, aquellos privilegiados de un sistema ya caduco y rebasado. Hoy lo que necesitamos es ir a la búsqueda de acuerdos de reconciliación, de reencuentro en beneficio de las mayorías, para demostrar que México no solo tiene un potencial de recursos naturales, sino el potencial está en su gente. Y ese potencial tiene que rendir frutos a partir de la reconciliación en el encuentro. Y Alejandro Ramanta ya, ya nos dio una cátedra de lo que tiene que ser hoy un líder en el Estado. Pero aparte, ya lo ven, ya lo sabían, o sea, a mí me queda claro que en la dinámica, en la estrategia que traían, no solamente con, con el virtual gobernador, sino con la virtual presidenta, con el propio López Obrador, el actual presidente de México, ya sabían cómo estaba la cosa. O sea, traen un pulso súper cercano a la gente, ¿saben? O sea, realmente todo el mundo esperaba que, ah, no, es que el voto oculto va a ser para Sochi. Y cuando se dieron cuenta que el voto oculto realmente era para Morena, ¿no? O sea, porque ahí está todo, todo, todos, ellos, los, los morenistas, se guardaron, o, o la gente, los ciudadanos, se guardaron este apoyo, porque sí se sintieron escuchados, porque hay políticas públicas, mejoraron el salario mínimo, mejoraron las condiciones laborales, hemos tenido... Se regresó a ver al México olvidado. Eso, sí. Aquellos que durante tanto tiempo habían sido ignorados, hoy tienen la posibilidad de marchar y de sumarse a un proyecto con el segundo piso de la Cuarta Transformación. Eso es innegable. Pero también decirlo, Andrés Manuel López Obrador, sin estar, estuvo presente. ¿Por qué? Porque no podemos decir que se repitió el tsunami del dieciocho, no. Yo lo he dicho y lo sostengo. Lo que vivimos el domingo pasado fue el regreso de una de las olas del tsunami. Claro. Y con ello... Un referéndum. Fue un referéndum. Fue un referéndum. Andrés Manuel López Obrador es un fenómeno de líder en el mundo. Por la aceptación, él termina, termina, terminará su mandato con alta aceptación. Y aparte es también, finalmente uno como mexicano, de repente que el movimiento, que las que vimos tantas portadas a nivel internacional, ¿no? Haciendo gala en el decir de que, pues, por fin México está rompiendo el techo de cristal para las mujeres, por fin tenemos una presidenta. Es una lectura bastante interesante la que se está dando a nivel internacional de lo que ocurre, ¿no? Yo creo que no es tarde. Y no es tarde para demostrar que los liderazgos en las mujeres están presentes ya en una sociedad totalmente diferente a la del siglo XX. Ya no digamos con la que sueñan los conservadores, a la sociedad decimonónica, en donde solo se privilegia a la casta, solo se privilegia a los intereses de unas cuantas familias. Eso está rebasado. Y hoy, desde luego, que está legitimado por la participación de un alto porcentaje de la sociedad, no como el que quisiéramos ya como una democracia totalmente consolidada. Pero sí podemos presumir que en Puebla la participación de la gente fue extraordinaria. Rebasar el 66% de participación, claro que deja una enseñanza y, desde luego, también una enorme responsabilidad para aquellos que hoy, en los diferentes cargos, representarán a las y los poblados. Y aparte, se cayeron varios mitos, decías tú, el primer mito, el mito de la polarización, ¿no? Así es. Que también la Ciudad de México fue ejemplo de que no hay una ciudad dividida, ¿no? Más bien, hay una cúpula que quiere vendernos el, bueno, que trató de vendernos el discurso. El discurso, claro. Y la división, ¿no? Segundo, las redes sociales, ¿no? O sea, hay mucha gente que de repente, mira, y sobre todo en TikTok, que TikTok son anti-morena. Un comentario dice, Sachi fue a la Profico a demandar los votos que no le dieron. Yo creo. Que compró y no le dieron. Es más bien que, ese es el tema, ¿no? No, no, no. Y fíjate que en TikTok son donde más reacios son a morena, de repente, ¿no? Pero la gente igual, finalmente entendió, ¿no? Y yo creo que más bien lo entendieron los políticos de otro lado, que el like no es un voto. No. Que el like y que tengas, no sé cuántas, en Twitter, en TikTok, etcétera. O sea, finalmente entendemos. Hay un libro que se llama The Filter Bubble, si mal no recuerdo. Que te habla de cómo te vas metiendo tú en tu burbujita cada vez más profunda. Cuando tú te metes en los buscadores, cuando tú tienes tu propia, bueno, tú tienes en todos tus dispositivos una IP. Tú traes tu propia dinámica. Exacto. Tú traes tus propios intereses. Tú defiendes tus propios intereses y terminas por creerte o generarte una realidad que existe. Exacto. Y eso fue lo que les pasó a todos. Hoy lo que nosotros estamos viviendo en Puebla es el resultado de haber estado cercanos a la gente. El resultado que obtiene Alejandro Armenta no es porque la gente el domingo pasado se levantó. A ver, voy a votar. No, es que lo conocen. Es que es un líder con identidad. Un líder que recorrió los 217 municipios. Que tiene más de 30 años de vida pública y por lo tanto eso se ve reflejado en la situación de la gente. Vamos a recordar. ¿Cuánto fue la última vez que tuvimos un caro complejo en Puebla? Creo que todavía en tiempos del PRI. Sí, todavía en el... Debió de haber sido la primera que llegó Mari en la primera legislatura. Que por cierto, el presidente del partido aquel entonces era Alejandro Armenta. Por cierto, no vamos a decirlo. No, pero además eso demuestra el oficio, el conocer el Estado, el conocer la idiosincrasia. Porque no es un comentario para mal, sino para decir que todo ese bagaje cultural, ese bagaje de conocimiento de cómo se presentan los electores, los militantes y los simpatizantes hoy, hoy se reprendan. Con un líder así, indiscutiblemente. Es que ese es el tema, ¿no? O sea, necesariamente las... Y también las reformas y los temas que se tienen. Yo creo que vamos a tener todavía una... El segundo piso de la 4T, como le mencionan, como le llaman. Yo creo que va a ser más bien como un perfeccionamiento de aquellos temas que de repente, porque también yo creo que lo entendieron, ¿no? De este jaloneo entre los bandos, como están muy reconciliadores. Entonces, realmente el mensaje a tu... Vaya, ni López Obrador, que es muy en tu estilo, y que salió divertidísimo en la bañadera del lunes, súper de buenas, no llegó a patear al huerto, ¿no? O sea, no llegó a escupirle a la oposición, pues. Y también Alejandro, Alejandro, con este discurso de, oigan, pues, apertura, ya hablamos, ya nos llamamos, nos vamos a reunir. O sea, la verdad es que eso, dices, esto es lo que necesitamos los ciudadanos por políticos. Es que las campañas ya quedaron en el pasado. Ya no... Esto ya es historia. La historia nuestra hoy es revisar qué sigue. Si es poner atención a quienes serán nuestros representantes, es exigirles lo que en su momento llegaron a ofrecer a los electores. No es olvidarnos de ellos. Es demostrar que si tienen el apoyo, deben corresponder a esa confianza que la gente da en las urnas. Por eso son las democracias. Por eso, aunque algunos traten de decir que no sirven las democracias, no tenemos otra herramienta para participar que no sea el día de la elección. Digo, no han llegado otros griegos a inventar otra cosa. O sea, perdón, pero no tenemos ahorita otro método. Y la verdad es que es lo que ha tenido México. Y finalmente, como, pues, si tú lo quieres revisar como bloque latinoamericano, México siempre ha ido en esos temas de vanguardia, ¿no? Y el mismo presidente se ha mantenido como un líder internacional. Por cierto, el domingo pasado también se desterró el mito de que en Puebla siempre somos conservadores. Eso no es verdad. Habría que regresar entonces a hacer una revisión de la historia. Porque Puebla siempre ha estado en la vanguardia. El asunto también es ese, ¿no? O sea, realmente, pues, ¿de dónde se agarró el pan? ¿De San Andrés Choyula? ¿De San Pedro? Que ahorita está en veremos, ¿no? Porque también ahorita está fuerte ahí la defensa del voto de Partido Zona, de Tonantzin. Y vamos a ver cómo te viene el fondo. Y además, yo creo que también son los mecanismos que tenemos. Es decir, bueno, a ver, ahí hay elementos. Cada quien va a defender su posición. Y por ello ahí están los documentos. El buen Alejandro Mondragón decía, esto ya es gula, oigan. Ya después de tanto ya es gula. Pero como dices, son mecanismos, ¿no? Sí, son mecanismos. Es lo que aquellos que amamos y queremos que se consolide la democracia. Yo creo que las diferencias se encuentren en cauce a través de las instituciones. Hoy corresponde ya a la revisión, porque además de los votos, si es necesario, si se sacaron mucho. Creo que como en todo proceso habrá inconsistencias en algunos, pero no va a cambiar ya el curso de la historia de nuestro país y menos de todo. Tanto que de repente se estaban esforzando por revivir temas del pasado. A ver, revisen el 2018. El 2018 ese día tuvimos siete muertes en Capital y Zona Metropolitana. Solo en Capital y Zona Metropolitana. Y en esta ocasión tuvimos dos incidentes. Uno ya se confirmó que, por ejemplo, uno de los de Coyomeapan. Bueno, primero tuvimos paro cardíaco, pero ponen los ochitlan. Y fue un observador de Moreno, ¿no? O sea, ni siquiera fue como, fue una persona que estaba... El otro caso, el caso de Coyomeapan, ya se advirtió que fue una persona que estaba herida. Ya se encontró el señor. El señor está grave, pero ahí está, ¿no? Y en el caso Tlapanalá es el único, una mujer que es lo que tenemos. No habíamos visto, o sea, en años. O sea, los que querían jugar con el fantasma de la violencia también se quedaron con el palma. Nada más todavía el día de la jornada amenazaban con decidir que era una jornada violenta. Que había mucha incertidumbre. No es cierto. La gente votó. Creo que... ¿Esas figuras? Todos fuimos testigos en nuestras casillas de cómo la gente acudía a votar. Y bueno, el resultado es que más del 66% de las y los poblanos salieron a emitir su voto. Y es un voto de confianza para quien será seguramente el mejor gobernador de pueblo. Y es lo que yo quería saber. ¿Qué viene? ¿Qué se puede revelar? Porque ya sabemos, ya adelantó, ya adelantó el virtual gobernador que, pues, ni se vayan acomodando, muchachos. Porque les va a poder unos anuncios luminosos de hora, tiempo, meses, de los seis meses, digo, los seis años que les va a tocar ser a los funcionarios. Les va a tocar prácticamente una... un ojo de jefe vigilante. Porque aparte es el primer gobernador que realmente es administrador público. Así es, así es. Y que tiene experiencia, que tiene identidad, que sabe de dónde viene el dinero, que sabe cómo se administra el dinero público, que necesita un equipo que le ayude a implementar políticas públicas eficientes y eficaces. ¿Y qué va a hacer? Yo creo que va a ser un gobernador, y él ya lo dijo, un gobernador itinerante. Bueno, él cree en que es a través de la comunidad como vamos a sacar del atraso al Estado de Puebla en muchas regiones. ¿Va a andar de arriba para abajo en todas las regiones? Ya lo dijo, ya lo ofreció. Nosotros hemos sido testigos en más de un año de andar recorriendo el Estado, y hoy lo va a hacer ya trabajando para aquellos que brindaron en las urnas la confianza de decir que queremos un gobernador que sea activo, proactivo, y que saque a Puebla para mantenerlo en los... En los punteros, como éramos antes, ¿no? Éramos antes. Y por eso se fue a checar la patita que la tenías con Chabadita luego, luego, porque dijo, yo no quiero empezar el día uno, que está tomando. Yo creo que nada más, fíjate, eso es resultado del tipo de líder que es Alejandro Armenta. La vitalidad, el hecho de tener una lesión que para algunos de nosotros hubiera sido suficiente para estar en casa recluido. ¿Sabe qué no llegó, eh? Él siguió estando presente. ¿Cómo le hacía, Dios mío? Pues resistiendo, a veces muy cansado ya. Pero bueno, es un hombre con mucha fortaleza, es un hombre deportista, es un hombre que se nutre del cariño. Hubo una opción que le pusieron sabor, le pusieron mucho sabor a la campaña, creo que nunca habíamos tenido una campaña que todos los días, si no pasaba algo, si no los de enfrente a las 12.45, luego se inventaban y algo pasaba, de este lado había respuesta, pero todos los días teníamos algo, Karen, nosotros tenemos las ojeras, pero del... Y estamos del agotamiento, pero el agotamiento ya es así como de, que nunca habíamos tenido una campaña tan movida, y fue esta dinámica también que provocaron ustedes como buceros, tú, Edona Chava, Charina Peña, mucha gente que estuvieron ahí al frente. Agustín. Agustín, este, también estaba Lobardo, no, bueno, no acabaron, no volvieron con cabeza. Y además, cada quien con su estilo y cada quien, pero siempre tratando de demostrar que nosotros con argumentos siempre íbamos adelante. Digo, hubo momentos en que se estiró la vida, que dijeras, híjole, aquí sí me pasa. Sí, yo sí quiero decir que sí, fue algún comentario que hice, pero nunca fue con mala intención, y te lo digo, cuando me referí a la mamá de los niños. Ah, sí, es cierto, ya me acordé. Pero al final nosotros no expusimos a nadie, ellos expusieron ese tema. Pero bueno, eso, ellos saben que yo me conduzco y que además a las madres no solo hay que crearlas, hay que respetarlas y hay que honrarlas. Y la mía que ya está en las estrellas, yo sí la honra. Y fíjate que, aparte, yo creo que conocen el tipo de político que eres, ¿cuánto tiempo más has estado en la vida pública, poblana, no? O sea, también el asunto de repente es parte del éxito de una campaña, ¿no? Sí, de verdad. O sea, de repente aventarse doscientas puntadas, es así como, termina uno en los titulares, termina uno bronqueado. Sí, se ofendieron bien feo, se pusieron el saco horrible, pero algunos, ¿no? Y otros también me defendían, porque además es parte de esta dinámica de estar, dice mi gobernador electo, de estar en el tatami, yo debería de estar en el ring. Exacto. Sí, o de estar en el callejón de... De los chingadazos. Pues es que hay gente a la que le toca y le toca, ¿eh? O sea, pero aparte son súper buenos para esos, para esos chingados. Yo nada más quiero que ustedes recuerden la imagen de la vocera Nancy de la Sierra de acá al lado, de ahí al lado de enfrente, cómo sale el día allá, ya sale así con sus caritos. Ahora sí, cuando empieza, vuelve el perro arrepentido, ¿no? Con la mirada, con la caída, con la cola entre las patas. Así, así empezaron a salir poco a poco. No, como el caballo blanco, ¿no? Como el caballo blanco. Yo lo que he visto es que cuando pasaron a salir, ya sí dije, no, ya no hay, aquí no hay vuelta. Ya, ya, ya. Nosotros siempre fuimos respetuosos de las normas, seguimos siendo respetuosos de las normas y desde luego... Y de las formas. Y desde luego que hoy, cuando Alejandro Armenta tiende la mano, creo que lo que debe haber es la reciprocidad de cualquier político maduro para encontrar una salida que beneficie a todos. Pues gracias a la riqueza de la democracia, hombre. No, no es nada más un estereotipo, nada más porque me caes bien, hombre. No, finalmente la riqueza de la democracia es en la diversidad y en la inclusión. Y Alejandro Armenta sí va a incluir, sí quiere reconciliación verdadera y a partir de esto está trabajando en ello. Ya tienen tareas, según me enteré, ya tienen tareas de aquí a los próximos seis meses. ¿A ti qué te toca? ¿Qué vas a hacer? ¿Se puede contar o no se puede contar? ¿Les dieron chance de ir a descansar una semana y después se ponen a las vivas o qué? No, yo siempre he descansado y soy feliz. Estoy descansando porque yo descanso a las siete de la mañana. Me levanto y me motiva a venir a platicar con mis amigos, a dar a conocer a la gente y darle la certeza de que el proyecto en Puebla es un proyecto... que viene a refrescar la vida pública siempre y con respeto. Eso es lo que nos corresponde. Y en su momento seguiremos trabajando con el mismo ímpetu que lo hice desde cuando nos conocimos que eras un chaval. Un chaval, chaval. Muy chiquito. Estaba hasta flaco. Así es todo. Así es, Belto. De Blanquito, saludos de Margarita Moctezuma. Reciban saludos. Que tengan saludos. Podrísimo día. Buenos días a la gente que nos está viendo. También a la gente que nos está viendo en TikTok. Está con nosotros Rodolfo Huerta, uno de los museros que le puso sabor a la campaña de Alejandro Almeida también. Y que finalmente, pues, yo le quiero sacar la sopa. ¿De qué va a haber? ¿Qué viene? ¿No quiere? ¿Nadie suelta? Oye. No, bueno, yo te diría que es un proyecto tan grande en donde hay espacio para todos. En donde hay responsabilidad para muchos. Y desde luego que... Es trabajo. No, ya lo dijo Alejandro Almeida. Algunos no me van a querer y otros me van a renunciar antes de salir. Madres de Dios. ¿Por qué? Porque él tiene fija una meta. Y su meta no es llegar. Su meta es salir, pero salir fortalecido. Salir con la confianza de la gente. Y poder estar en cualquier plaza pública con la seguridad de que el trabajo se hizo. Y para eso quedan seis años. Y que quedan mucho tiempo. Y mucha gente que de repente que es fanática y como le gusta y es este... Le encantan esto de los ismos. Ya vamos a estar por... Yo creo que ya estamos muy preparados para el armentismo, ¿no? O sea, realmente no hubo un encabezado de éxtasis armentista como en algunos momentos hubo en otros públicos. Yo recordarás todo hace mucho tiempo. Sí, sí. Pero no traen ese ánimo sobradísimo. No, 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 no. Si algo tiene Alejandro es que él es de la 4T. Él se asume como morenista. Y por lo tanto aquí el único apelantismo sería el morenismo. Ok. Qué bueno, qué bueno. Ya no voy a decir otra cosa. Somos orgullosamente morenados. Verdad, ¿verdad? Miren, para los que lo querían ahí, ahí, marcan. Ahí está, oye. Ese entiende que es muy bonita cosa más. Sí, sí, sí. No, pero aparte, déjame decirte que qué porcentaje... A ver, la gente que votó, la gente que salió, la gente que incluso la que está discutiendo del otro lado, diciendo que ahorita ya se quieren aventar la puntada del fraude después de que vieron... Vaya, si hasta en Latinus están diciendo que no hubo fraude. Hasta Lorenzo Córdoba están diciendo que no hubo fraude. Hasta Lorenzo, miren. Las manitas aquí, ¿no? Saludos. No, bueno, es algo... Es también parte de la democracia, ¿no? Que están los siglos bien, ¿no? Pues sí. Hubo fotos para Moreno. Hubo, 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 hubo... Y los aliados, desde luego, porque esto es parte de un proyecto mucho más amplio. Sí, porque... En donde todos los grupos tienen su forma de expresarse y estuvieron que los paredes, estuvieron los del PT, estuvo Fuerza por México, estuvo Nueva Alianza, y desde luego Moreno. Moreno. No, y aparte interesante porque el verde termina siendo la segunda fuerza política, ¿no? Nada más el día. Nada más y... Rebasó a mis amigos del PT. ¿Del PT? ¿Por qué? Porque se hizo una campaña positiva y se recorrió el Estado. ¿Cuál crees que fue? ¿Qué tan bueno fue o qué tan malo fue? O, bueno, no malo, sino esta manera en la que colabora el gobernador Sergio Salmón Céspedes en el tema de mantener un como cada quien su culado. Yo creo que además hizo el mejor papel que un gobernante debe hacer. Ser siempre respetuoso y al margen de la contienda. Sí, porque los que lo metieron a la contienda son los de allá enfrente. Bueno, es que ellos querían meter hasta las mamás. Ah, sí, sí, sí. Pero eso es su historia. Lo que nos queda hoy, recapitulando, es el respeto que tuvo Sergio Salmón, el dedicarse a su encargo, el dejar que las campañas fueran con el ritmo de quienes son o fueron los actores. Y que sobre todo se va a notar porque ahora el ritmo de trabajo que el impulso ya lo dijo Armenta, tiene que duplicarse, ¿no? O sea, lo van a mantener y lo van a continuar y mejorar. Desde luego, desde luego que hay que seguir con ese ritmo, hay que fortalecer algunos temas, y además porque nuestra sociedad es muy compleja, es tan compleja, y hoy en un mundo globalizado creo que debemos de reaccionar con la misma celeridad que lo hacemos a través de las redes sociales. Una última pregunta, si quieres ya para ir, para ir, para ir, para ir, para no quitar también tanto tiempo. A ver, hay, tú que has sido, tú que has observado, ¿no? O sea, tú eres de esas personas que me la se sientan, me están observando, y ya cuando ve, ya salió el tiro. El asunto es con acción nacional. El verdadero mito es el pan, entonces, en Puebla. O sea, el verdadero, como decías hace un momento, el verdadero mito es que Puebla es súper, más bien, la verdad es que Puebla es súper ha sido de vanguardia. El pan, entonces, nació, revivió con Moreno Valle, murió Moreno Valle, y murió el pan con él, porque desde entonces no hemos tenido, ¿no? El único que lo sacó del carro completo del PRI en ese entonces fue Moreno Valle. Yo creo que todas las fuerzas políticas, y desde luego el pan no debe excluirse, tiene que hacer una revisión, una introspección, y aceptar que se cometen errores en política. Y que hay momentos en que no es posible continuar con una dinámica inexistente para la sociedad. Ya no hay estas visiones absolutistas. Solo yo tengo la razón. Por ello yo insisto, la riqueza de la sociedad está en la pluralidad y en la inclusión. Los partidos políticos tienen que adecuarse, ir al ritmo de la sociedad, no la sociedad al ritmo de los partidos políticos. Y por ello es que el fracaso de los de enfrente, de los que formaron la alianza, incluyendo a un partido que tiene peligro de extinguirse en los próximos, no sé si meses o años, pero será el que fue el partidazo. Y desde luego también, hoy en estas elecciones, lo que sí es innegable es que acudimos a la extrema unción del partido. Sí, definitivamente. Y corresponderá ya a quienes militan, a quienes son los líderes, o se dicen líderes, hacer una revisión. Primero, acertar que su proyecto fracasó. Que yo creo que en algunos momentos los partidos políticos se convirtieron en los títeres de intereses ajenos a la política. Y aquí esto es un claro ejemplo de cuando se separa la política de los intereses económicos, es cuando la gente cambia. Y la gente ya se le ocurre. ¿No te da, no sientes feo de veras por el PRD? Así de que ya es polvo de aquellos lotos. Mira, creo que todos tuvimos una juventud y tuvimos una novia. Tampoco ya, porque las novias se les olvida. Es como tu ex ahí. Pues es que es par que hoy la dinámica es diferente y tenemos que adecuarnos. Digo, ¿qué pasó con el PRD? El PRD se transformó y bueno, ya en la extinción diría yo. Algunos que se aferran a ser aquí. Sin razón. Y se encargaron desde dentro. No, no, entre ellos se comieron solitos. Fue ahí canibalismo, ¿no? Entre las tribus fue canibalismo, atorofagia, política, exacto. Pero bueno, muchas gracias Rodolfo. La verdad que es una gozadera. La verdad, platicar con gente siempre con Rodolfo que aparte trae la figura bien completa. Yo creo que también por eso, no por nada lo pusieron ahí. No por nada. Yo trato de hacer siempre la tarea y hay que sacarlo bien. Ya, este... La gente que... Que sigue. Pero lo más importante para nosotros es que se fortalezca la democracia, que sea hoy una oportunidad más para nuestro Estado estar en los primeros números de la aceptación de este país tan rico que tenemos. Es más. Vamos a... Mira, vamos a comprometerte ahorita. Nosotros estamos haciendo nuestra gira de la Dios en el diario de campaña porque ya se acabó campaña, ya nos vamos a ir a descansar un ratito. Abande, ya estamos en tiempos extra, ¿no? Ya es diario de mi diario. Ya es diario de mi diario, casi, casi, y aquí. Pero vamos a replantear, de hecho, el programa y todo. Estuvo jalando muy bien con muchos invitados, con gente que nos... que agradecemos que vengas como tú, pero vamos a invitarlo para el próximo formato que se nos ocurra, ¿no? Es un formato que siempre ha estado en redes, que siempre ha estado... A los profesionales no se les ocurre, a los profesionales planean, tú ya lo tienes planeado. No, me digas. Pero yo, 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 nada más quiero decir que va a haber sorpresas. Va a haber cosas y te vamos a estar invitando. Como tú hablas. Como tú hablas. Va a haber sorpresas. Como sorpresas. Pero bueno, muchas... Y no son ocurrencias. Exacto, qué bueno, sobre todo eso, que no son ocurrencias, ¿eh? Yo ya que vi el plan, el plan que trae debajo del brazo del brazo, el plan gobernador. Así es. Yo hasta dije, me quedo pendiente, me quedo pendiente, ¿no? Alguien, alguien me, hasta alguien le dije, ah, con Godina, le estaba platicando, le dije, mira, no lo voy a decir, pero me recuerdo un poquito moreno bailarín. Y Godina dijo, pero con sentido social, por favor. Yo sí, bueno, sí, en el sentido de decir de lo bien planeado, lo bien traseado, lo bien hechecito, ¿no? Hasta ahí. Y ya de ahí, el sentido social con el que viene el próximo gobierno. Eso es lo que a nosotros solo fue un botón de muestra. Perfecto. Eso es lo que me... Con eso me quedo y eso me tiene muy contento. Muchas gracias a la gente que nos estuvo viendo hoy en Diario de Campaña que hoy nos... Un invitadazo de lujo Corredor con Huerta que ya... Un día vamos a venir a echar todas las historias, pero un montón. Hay algunas alegritas. Hay algunas alegritas divertidas. Entonces, seguramente lo vamos a tener de vuelta ya que repletemos cómo va a regresar este bonito noticiero todos los días en las mañanas. Seguramente vas en las mañanas porque soy el único que anda despierto hasta su hora, muchachos. Todos los demás andan. Bueno, no. Carlos Martín, la vieja guardia y los viejitos que somos ya, pues ya estamos abriendo los ojos a esta hora. Pero bueno, muchas gracias a la gente que nos estuvo viendo. Gracias a la gente que estuvo en TikTok, en Instagram, en Telegram. Pues casi, casi también los mandamos por Telegram. Gracias a la gente que nos estuvo viendo. Gracias a los comentarios y nosotros seguimos pendientes por más información. Mañana también ya teníamos invitado. Creo que mañana viene Selena Peña. Bueno, pero de todos modos les confirmamos con tiempo para que ustedes nos vean acá en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales. Yo soy Mundo Velazquez, arroba Mundo Velazquez. Yo soy Rodolfo Huerta. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Robert. Robert. Ay, con razón no lo encontraba por el arroba. Estaba yo buscando el arroba. Pero bueno, muchas gracias y nos vemos mañana. Buenos días. sonrían, por favor. De otro lado ya, ¿verdad? No. Bueno. Gracias por ver el video.